...de la radio, un nuevo proyecto presentado desde el bloque Cambiemos, tiene que ver con una calle puntualmente de nuestra ciudad y de esto vamos a hablar con la concejal, Felicitas Bécar Varela que ya está en línea. Felicitas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días Andrea, buenos días a todos los vecinos, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, no le digo. Felicitas, ya la semana anterior presentaron esta nueva iniciativa para su tratamiento en la sesión, está relacionada con la calle Venezuela. Sí, es una, en la calle Venezuela, entre acceso Kirchner y ya hacia el final, se está construyendo el desagüe pluvial de la calle Venezuela que es una obra que se financia con los fondos de infraestructura municipal que envía la provincia de Buenos Aires. Nosotros estuvimos recorriendo las obras y cuando llegamos hasta esa parte, ya al final de la calle Venezuela, la entre, a ver, cuál era la, bueno, la de las últimas calles, ahora no me acuerdo, entre Acosta, por altura Acosta, por ejemplo, y la anterior. Vemos que la obra no está terminada, está abierta, es un zanjón enorme con hierros que sale, se ve que son las bases de esos hierros, son la base para la estructura de hormigón que luego se va a levantar, presuntamente, y vemos, se nos acercan los vecinos y nos dicen, la verdad que eso es un peligro porque acá juegan chicos a la pelota, pasan autos, gente en bicicleta, uno se puede caer y es un peligro para la integridad física de nuestros vecinos, sobre todo los niños y las familias que habitan en esa zona. Con lo cual solicitamos la urgente señalización, demarcación y protección de toda esta obra que quedó parada, que está ahí, ahí, como hay una parte hacia calle Kirchner que está terminada, pero esa parte todavía está en proceso. Eso corresponde al Fondo de Infraestructura Municipal del año pasado. Esos fondos fueron llegando a lo largo del año pasado, con lo cual deberían estar terminados. Es una obra que la ejecuta el municipio a través de la cooperativa eléctrica y, bueno, ahí está, en presunto avance, pero muy peligrosa para los vecinos. Con lo cual solicitamos que, por favor, urgente, porque, a ver, primero la integridad física de todos los vecinos y después la responsabilidad del municipio que eventualmente le llegara a pasar algo a alguno de los vecinos y eso lo va a tener que responder el municipio, la cooperativa eléctrica, con lo cual no queremos tampoco tener ese tipo de inconvenientes porque se puede prevenir las obras cuando se realizan, hay que realizarlas con responsabilidad, no solo en el manejo de los recursos, sino también en la protección y en el entorno donde se desarrollan. Así que, bueno, un poco la propuesta para que el Consejo Deliberante solicite a la gente de servicios y de obras pública de la municipalidad que haga la obra como corresponde y la demarque y la delimite para protegernos a todos. Bien. Felicitas, ¿fue el único proyecto presentado en las últimas horas? Ese fue la semana pasada y esta semana, ayer, ingresó uno que tiene que ver con el Día de la Memoria, pero, bueno, si querés le podés preguntar a las otras funcionales que lo cuenten bien, así que tiene que ver con armar una galería de arte, una galería donde se exponga el tema de la memoria y un poco la historia de eso, pero convocando a distintos actores. Está muy bueno el proyecto, así que está muy bueno que Adriana o Andrea también lo comenten. Me parece que es muy interesante la propuesta, así que, bueno, está bueno que ellos te cuenten ese proyecto. Bien. Felicitas, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, no, gracias a ustedes y un beso grande para todos. A disposición. Que tengas buen día. Gracias. Adiós.